Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quédate aquí Dame pasión para siempre Háblame a mí Y dímelo que sientes Tú y yo juntico de la noche a día Y te cantaré tú y yo toda la vida Bésame sin miedo, ni en lo que diga Llega, bájame, tú y yo toda la vida Nadie, nadie, nadie Se vuelve a meter con lo que siento Nadie, nadie, nadie Se vuelve a meter porque me gustas tú Tú, tú Se vuelve a meter porque me gustas tú Cuando yo me siento tan Con los ojos llorando Te prenderé a mi lado Por eso yo te amo Tú y yo juntico de la noche a día Y te cantaré tú y yo toda la vida Bésame sin miedo, ni en lo que diga Venga, bájame, tú y yo toda la vida Nadie, nadie, nadie Se vuelve a meter porque me gustas tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Porque me metes porque me gustas tú Tú, 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 nunca me faltas ¿Por qué tú me querés a mí? No sé, intentar, incriminar, acogerá Debido de eso, yo quiero que no haga nadie Nadie, nadie Se puede meter porque me gustas tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te quiero Te quiero Me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz contigo